Ahora ya sí, es un momento de recibir a nuestro especialista en caquis. Nunca hubiera dicho que la... Nunca hubiera... ¿Pero qué hace? Perdone. ¿Pero qué hace? Sí, guau, sí, sí. ¿Me has visto? ¿Eh? ¿Me has visto? Hombre, claro que te he visto. Ah, eh, vas a ver con la supervelocidad. ¿Habrás visto las telas? Estoy ahora yo comiendo churros con chocolate en mi casa y me vas a ver aquí. Bueno, vamos a esperar que se vaya Flash. ¿Cómo cansa esto, poño? Que ya está en su casa. Un aplauso para Flash. David Broncano, vamos con él, venga. Suave, suave. Bienvenido, David Broncano. ¿Qué pasa? Mira, mira qué tengo aquí. Tengo aquí el tridente que le he hecho a compañero. Déjamelo aquí que se lo tiro a Flash. No me he acordado. Pero esto, esto... ¿Qué? Esto vale para barear, ¿eh? Sí. Hombre, un barear muy glamuroso. Eso sí que es verdad. Hombre, claro. Y puedes incluso, con mucha precisión, barear y pinchar alguna aceituna. Pues sí. Y ya quedártela tú para ti. Bueno, eso tienes que ser un crack, ¿eh? Esto es como me lo llevas tú. ¿Cómo estás, David? Estoy bastante bien. ¿Sí? La verdad, sí, sí. Me estoy bien físicamente. ¿Sabes qué pasa un par de semanas o tres? Que me rompí un pie, me resfrié. Estaba mal. Y sin embargo, ahora vuelvo a tener la potencia de un Puma. La potencia de un Puma, ¿eh? Ahora voy a tope, ¿eh? Ya. Oye, que has estado en Inglaterra, ¿no? He estado en Londres, sí. Con la vida moderna, ¿no? Hemos estado ya actuando con Ignatius y que qué. Ignatius fuera de España, ¿eh? Que no se lo permitía el gobierno del Ministerio de Interior. ¡Uh! Y hemos conseguido sacarle, sí. Pero igual se modera, ¿no? ¿No le entra como un síndrome de...? No, va peor. Se pone peor. Se vuelve más loco. Ya, ya. Madre mía. Hicieron... Digamos allí, ¿sabes? En las aduanas que... La aduana de Pantala Inglaterra, además con el Brexit, que no les gusta la tontería. Y en todas las fronteras del mundo ponen un cartelón que pone no hacer fotos. Ya. Por debajo del cartelón, Ignatius haciendo fotos. O sea, yo... Y por supuesto, claro, pues casi hubo... ¿Iba con pantalón corto o...? Sí, pantalón corto, camiseta de tirantes y gorro delante. Perfecto. Eh... Bueno, Ignatius. Sí, sí, sí. Lo que es Ignatius, sí. Pero vamos, hemos vuelto sanos y salvos. La gente, perfecto. Ha habido muy buen ambientito. Mucho español, por lo que sea, afuera. Eh, mucho español, sí. Sí, sí, hasta arriba, claro. ¿Puede ser que haya más españoles en Inglaterra que ingleses ya? Eh, puede haber. Desde luego hay más... Este dato puede haber más españoles en Londres que españoles en Soria. Fácilmente. Estoy casi seguro. Parece loco, pero yo creo que sí. Fácilmente, sí, sí. Es otra provincia más, ¿no? Ahora se puede ir allí, claro. Cuando vas allí, se te entiende. Muy bien, tío. Sí, sí. Yo me metí allí al tube, ¿sabes? Al tube. Es que hablas tan bien inglés que no te entiendo. Ya, 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 ya. Tube, tube. Al tube, ¿sabes qué? Al metro. Al metro los ingleses se llaman tubo, que también, para los avanzados que son. ¡Al tubo! ¡Métete al tubo! Al tubo. Sí. Yo me metí al tube y saludaba en español. Ah, sí, eh. ¿Qué pasa? Al entrar, ¿no? ¿Qué marcha lleváis? Y se me contestaba. Pues bien, broncanos, ¿qué pasa? Sí, sí, bastante bien. Aquí estábamos, de vacaciones. Aquí estamos, claro. Ya, ya. Sí, ha ido bastante bien. Y luego, ¿te puedo contar antes ya la sección un problema interno de funcionamiento del trabajo que me ha pasado hace 20 minutos? Sí, hombre, por favor. Es que tengo que pagar a… Te voy a pedir ayuda, porque tengo que pagar al señor… Uy, ya vas más. Tengo que pagar, te voy a pedir ayuda. No me gusta cómo empieza. Al señor que lava los coches. Ahí en Movistar Plus… Sí. Esto la gente no lo sabe, pero Movistar Plus es una empresa gigante. Sí, gigantesca. Y tiene un edificio… Hay gente que trabaja aquí que no se conocen entre ellos. No, no, claro. Hay gente que piensa que es de otra empresa. Sí, sí. Y somos todos hermanos de Movistar. Sí, sí. Ya, claro, claro. Y yo… Movistar… ¿A qué temásico? En el… Claro. Aquí, en los alrededores, fuera aquí del edificio, que este edificio es espectacular. Sí, sí. El edificio es como la estrella de la muerte, pero en bonito. Sí, sí. Es gigante y precioso. Es como un aeropuerto. Como un aeropuerto. Un aeropuerto. Vamos, y se usa más. Se han dado casos de aviones que han querido aterrizar. Claro. Les han dicho, no es que no hay pista. Ah, coño. Hay aviones que han ido a aterrizar al aeropuerto de Castellón y les han derivado a Movistar Plus. Sí, sí, sí. Aterrizad ahí en el parking, joder. Eso también. Y fuera hay un servicio de lavado de coches, porque como aquí trabajan mil personas, se puede. Perdona, ¿eso es broma o es verdad? Esto te juro que es real. Es que no lo conocía, ¿eh? Yo es que vengo en coche a veces. Vale, claro. Y entonces se puede llevar. Y es un… ¿Sabes qué? Movistar, cuando hizo Movistar Plus, contrató a los mejores profesionales. Claro. André Buenafuente. Sí, sí. De la imotita André Buenafuente. Bueno, ahí tuvo un pequeño bache, pero ya luego… Bueno, está Dani Garrido, Paula Vázquez y el señor del lavado de coches. Ese tío es la puta otra, André, de verdad. Ese tío flipas, ¿eh? Sí. El tío te lava el coche y da gusto. Sí, ¿eh? No sé cómo se llama. Yo le llamo Mr. Wash. Ya. Y es que es increíble. Ya. Bueno, te deja el coche, te lo lava por dentro y por fuera. Y por dentro huele a nueva vida. Huele a bebés recién duchados. Sí, ¿eh? Huele a rosa mojada en miel. A lirio. A doritos. Y por fuera, esto te lo puzle tan bien que hay veces que provoca accidentes porque el del coche de al lado se ve reflejado como en Too Fast and Furious y piensa que está en una dimensión alternativa y lo flipa y se embarranca por ahí. Ya. Y no te deja… ¿Sabes a veces cuando te lavan el coche y te dejan robalillo? Sí. ¿Sabes el robalillo ese? Sí, robalillo en el cristal, no. No, en la pintura. Ah, sí. Te dejan robalillo. Ya. Te haces como robalillo. Yo no sé lo que dices, bronca. Estoy esforzándome, pero… Como robalillo. Eso es que está mal lavado. Cuando le dan así un poco a mala idea se hacen como robalillos ahí. Claro, eso es que el agua está sucia, amigo. Claro, y te dejan a veces churretoso. Churretoso sí lo he entendido. Churretoso sí. Bueno, pues Mr. Wash, perfecto. Pero tengo un problema, que sabes que yo nunca llevo cash encima. Claro. Entonces le he ido a dejar el coche. Es una estrella, ¿no? Es una estrella, claro. Si alguien pagará. Solo llevo bitcoin. Ya. Y entonces le he ido a dejar… Esto es problemático porque le he dicho, ¿hace esta tarjeta? Y me ha dicho, por supuesto que no. Claro, claro. Y entonces le he dejado el coche ahí, pero no le he podido pagar. Hostia. Entonces temo que ahora me odie y me lo lave con grava. ¿Tienes que ir a recogerlo? Sí. No te lo digo de broma. He preguntado si no llevaras suelto por ahí… Creo que eran 15 euros. Dame 20 porque le he hecho esperar. Bueno, te lo puedo dar luego. Ahora mismo no llevo yo. ¿No llevas? No sé como tú. Tampoco llevo… ¿No llevas 20 euros? No, en el traje de trabajar no. ¿Pero me lo vas a dar ahora después? Sí. ¿Que te lo ha gastado todo en Inglaterra o qué? Andreu, dame 20 euros, por favor. Vale. Te lo pido, por favor. Que alguien me consiga 20. Luego me olvidaré y se lo van a rayar. Vale, eso está hecho. Antonio, si hay por ahí 20 euros de alguien… Sí. …dase más a Andreu y que Andreu me lo dé a mí. Barato me parece. Sí, hombre. ¿No? ¿Y qué quieres que le dé? No, no. Que me parece barato la tarifa. Por eso sí que le doy más. No, no le den más. Sí, es de tu dinero. Yo, 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 no. Lo que tú quieras. 15, 15, 15. Claro, Broncano está ya en otra dimensión. Tiene programa propio, Locomundo. Locomundo los martes. No estás para eso en material. Es claro. Eso que es, el dinero. No, no, mañana hay Locomundo aquí. Hablamos de los robots. Sí. De robots. Y te voy a hacer una pequeña promoción. Sí. Porque me dejaste para el programa de los robots. Andreu, igual no lo sabéis, pero Andreu tiene un robot que hace de presentador. Sí, sí. Para cuando pasa alguna cosa o tal. Si tú te pones malo y yo también y Berto también, o sea, si entra el ébola, quema y tal luz. Ya, macho. Hay un robot que presenta. Nos lo llevamos al programa, pero, bueno, hubo un pequeño incidente. A ver. Esta es nuestra declaración unilateral de independencia robótica. Visca, Simón. Visca, Simón. Visca. ¡Cállate la puta tostadora! ¡Calla! ¿Le da? ¿Castella le da? Eh, mañana martes. Ya, pero qué cosa, ¿no? Sí, sí. Eso vale una pasta, ¿eh? Ya lo sé, ya. Pero es que Castella va cachondo todo el día. Ya. Ricardo no tiene conocimiento. Le das un bate y se viene arriba, ¿no? No, sí, sí, se vuelve loco. Bueno, bueno. Así que, bueno, mañana Locomundo. Y ahora, la intro de la sección. Hoy ya queda en sección, que la voy a dividir en dos partes. Ah, que todavía no se ha empezado, ¿eh? Ahora empieza. Ah, vale, vale. Es que me encanta eso, sí, sí. Es verdad que llevamos muchos temas, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro de Londres, de Mr. Wash. Claro, claro. De todo. De esto ahora. Y ahora hay sección separada en dos. Una, lingüística. Sí. Porque un muchacho me envió el otro día por Twitter, esto. A ver. Me envió una captura y me dijo, hoy mi chica francesa utilizó amoché como amochar. Amoché, sí. Amoché. Dice, me dejó loco y tal, y la definición también. Y entonces la definición, hay un verbo en francés que es amoché, y significa lo mismo que en español. ¿Qué me dices? Que tú lo dices mucho, el amochar. Te digo amochar todo el rato, que es cuando te pegas un golpe, cuando te dejas el muñeco. Sí, sí, sí. Amochar es volcar. Sí. Un golpe tonto. Y en francés, mira, abîmé, ¿quieres que habla en francés? Sí, hombre, por favor. Abîmé quelque chose, l'endommagé, esquinté de terrioré, un camión amoché, l'el de la boîtier, le sé que el quín, le défiguré, le volé, se fue a émacher par le passant. Pero... Oye, David, sí, sí, también te digo que igual lo has leído rápido y no sabes lo que has dicho, ¿no? Ya, he ido a toda hostia. He ido a toda hostia para disimular, sí. Ya, ya. Pero significa eso, tenemos la traducción que es eso, dañar algo, romper, deteriorar. Y ponía un camión a golpear al lateral del coche, herir a alguien, desfigurarlo. El ladrón fue herido por los transeúntes. Ah, mira. Exactamente igual que amochar. Igual amochar es la piedra de Rosetta de los idiomas del mundo. Claro. Igual es el cimiento sobre el que construyó los idiomas Dios. Ya. Lo primero, amochar. O sea, tú en Francia vas ahora y dices, ten cuidado, que se dice, atención. 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 Y significa lo mismo, que es como, cuidado, que te amocho, que te reviento vivo. Bueno, eso también te habría que entender un poquito. Por ejemplo, cuando fueron los alcaldes catalanes con la vara a Bruselas, con la vara podían ver a Moshe, a alguien. Ya, ya, ya. Y allí se entendía. Allí le decían, ¿dónde vais? Que no es a Mochón. No es a Mochón. Mira, David, si ya me cuesta entenderte en castellano, sientas ya en idiomas. Yo manejo, en francés sé decir, bueno, sabía decir varias cosas, ahora me he dado cuenta que sé decir a Moshe y sé decir en francés todos los países africanos. ¿Sí? Todos. Dime uno. Senegal. Le Senegal. ¿Pero en serio? No, pero pensáis que es fácil. Marruecos. Le Magoc. ¿Cómo? Le Magoc. Dime uno. Sí, sí, sí. No, no es que tengo cero miedo. El que me digas lo digo en una décima de segundo. Tanzania. Le Tanzaní. Es verdad, se te da bien. Es increíble. Sin embargo, si yo te digo a uno… ¿Madagascar? Le Madagascar. Pero la gente piensa que es fácil, pero si te lo digo yo a ti, ¿tú no serías capaz de decir cualquier país africano en francés? No domino tanto la lengua como tú. La había dominado mucho, pero ya… La gente de tu edad aprendiste francés en el instituto, ¿no? No, yo fui el tonto que dijo inglés. No jodas. Bueno, pero el tonto, pero luego te avanzaste. Bueno. A ver, que lo pruebo. Dime un paréntesis. ¿Cómo estás el marfil? Le Cote d'Ibogui. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Sabes por qué? Te he ido a pillar y no te he pillado, ¿eh? Eso lo sé porque una vez en un taxi, creo que era en Nueva York, donde no has pillado en tu vida un taxista en Nueva York. Sí. Es que no existen, son todos de otros países y pillé uno de Cote d'Ibogui. Cote d'Ibogui. De Cote d'Ibogui. Él me decía Cote d'Ibogui. Cote d'Ibogui. Cote d'Ibogui. Era de Cote d'Ibogui, pero lo decía mal. Pero claro, eso te iba a decir que igual no era de allí. No, no, no. Sí, era de allí, era de allí. Cote d'Ibogui me contó toda la historia de Cote d'Ibogui. ¿Y qué? ¿Era bonita? No me acuerdo, tío. O sea, hace muchos años yo le decía que sí, sí, sí. Sí, sí. Ya empezamos mal. Digo, ¿dónde estáis? Digo, España. ¿Y de España, Franco? Digo, bueno, a ver. Joder, macho. Claro. Si empezamos así, me bajo ya. Léete la Wikipedia. Oh, Franco, fui dictador. Y de ahí, él mismo se llevó el tema dictadores africanos. Joder, claro, se te iba a decir. Porque en España tuvimos uno, pero ahí está hasta arriba. Sí, sí. El dictador en África ha agarrado como la mala hierba. ¡Uh! Eso es. Porque fuimos los europeos, les pusimos todo. Es que claro, los países de África, tú los ves. Sí. Y todo eso son como bricks de leche. Las fronteras. Sí, sí. Todo cuadrado. Es verdad. Entonces se volvieron un puto loco, claro. Claro, claro, claro. Pero si yo es que soy de ese pueblo, pues me da igual. Ya, ya, ya. Sí, sí. A ver, dime otro país, que te lo digo. Fácil o difícil? Difícil. República centroafricana. Bueno, República fácil. La República. Pero ¿por qué grabas la voz? Porque me han traído todo. La República centroafricana. Centroafricana. Pero ¿por qué haces tanta pausa, joder? Porque el francés se gusta. Te pareces un ministro. No. El francés puede... Bueno. Bien, bien. Eres mejor que yo en eso. ¿Y qué más tienes? Vale, y tengo una sección... O sea, vamos a ver, por organizar la cosa. Ha sido charla entre tú y yo. Sí. El problema de Mr. Wash. Sí. La promoción. Y ahora sección A y ahora va a ser sección B. Va. No, ha sido sección 1 y ahora va a ser sección 1.B. Vale, David, lo que tú digas. Por si luego hay algo que... El motivo es que si al final de la sección, que es corta lo que queda ahora, hay algo que se nos ocurra para poder ser sección 2. Si no, sería un equívoco para Hacienda. Qué bien. Dentro de tu caos, ¿qué organización tienes? Es que dentro del caos lo organizo. Es como el típico que tiene una habitación totalmente desordenada, pero sabe dónde está cada cosa. Eso es. A mí me pasaba de chico. Claro, claro. Que tenía allí todo, todo, manga por hombro. Una leonera, ¿no? Ahora me decía, ¿dónde están los chupachús? Aquí. ¿Los condones? Aquí. Ya, ya. Bueno, mientras te confundieras. Los escondieras. Bueno, venga. Pues la 1.B., a ver. La 1.B. Hay otra noticia que nos han enviado, que es, mírate, creo que tenemos una foto, que es un hombre se despierta de una borrachera con unas gafas tatuadas en la cara. ¡Oh! Me encanta. Y no es, porque tú escuchas el titular y puedes pensar que será algún loco, algún chaval de 20 años, algún DJ, alguno de estos del trap. Sí, sí. ¿Sabes? Que puede ser... Que juegan fuerte, ¿no? Eso es. Sí, sí, los de Purgan, algunos de estos. No, es un puto yayo. O sea, es un yayo. Sí, sí. Claro, y ¿cómo debe ir ese hombre? Claro, esta gente además ha debido mezclar... Creo que el problema ha sido que ha debido mezclar bebida Millennial con bebida de yayo. Ya. Eso es lo peor que se puede hacer. Claro. Hay yayos que en su casa se han pegado, le han tirado al frangélico. Ya. O al pacharán. Y luego beben Thunder Beach o Jagermeister. Y eso te hace tope. Claro. Eso te vuelve loco. Se produce un cruce de cables. Eso es terrible. Eso es como tener en tu habitación que tienes dos televisiones, una con intereconomía y otra con la dos. Claro. Que en una es putos rojos, cabrones, maricones, y en el otro lado el calamar desciende al fondo del océano. Y claro, eso te hace pantalla azul y te vuelve loco. Ya, ya, ya. Y además, fíjate, tatuaje en cara, que yo no sé por lo que dicen, el tatuaje siempre duele. Claro. Pero estás ahí en una zona que aunque vayas muy papa, tienes que estar inconsciente. Yo es que nunca he ido borracho. Ya. Yo tampoco. Yo de perderle conocimiento no. Claro, como para que te hagan un tatuaje. El tío decía que se había levantado y que notaba como molestias. Claro. Claro, ese tío es un superhéroe. Porque si te tatúan unas putas gafas en la cara, que además las han rellenado, las patillas. Sí, sí. No lo han hecho conceptual. No, no, no. Lo han hecho a lo gordo. Ya, ya, ya. Ese tío, si dice que eso… Ya las tiene para el verano también. Ah, no, claro. Claro, si te hacen eso y tú solo dices que te molestaba la cara, a ese hombre borracho igual le empalan. Sí. Y a la mañana siguiente dices que poco católico estoy. Como, joder, tengo una ligera molestia por aquí. Ya, ya, ya. Fíjate. Incluso hay un nombre de la marca, me dicen. Sí, ah, porque pone Ray-Ban. Oh, una Ray-Ban. Bueno, en fin. Yo creo que son, ahora viéndolo, yo creo que son más, son xin-xin de Aflelu, hoy que estamos con el francés. También. Porque es dos por uno, gafas y tatuajes. Tienes ambos mundos. O tres y arruinada, y vida arruinada también. Y vida arruinada, sí, sí. Muy bien, David, has estado muy bien hoy. Para venir del extranjero, hay que ver. La verdad es que sí. Dentro de tu caos, bien organizado, bien. Cuando salgo del Estado español, veo cosas y tal. Claro, claro. He venido a gusto. Porque viajar enriquece mucho, ¿no? Viajar enriquece mucho. Sí, sí. Mañana voy a Barcelona. Ah, ¿ves? Pero todavía es España. ¿Quieres que te traiga algo? No, sí. Lo que quieras. ¿Quieres que te traiga unos, unos mulletes? Infórmate sobre lo ruso, porque... Ah, claro, es verdad. Han entrado los rusos en la Generalitat, ¿no? Prueba, ya que tienes facilidad para las lenguas, prueba de hablar en ruso y a ver qué pasa. Yo sé decir muchas cosas en ruso también. ¿Sí? Tú lo que me estás diciendo es que si ahora voy a Barcelona y hablo en ruso, se me va a entender. Claro. Porque ahora el gobierno, la Generalitat, es todo ruso. Todo ruso. Pues si quieres, entro allí. ¿Qué sabes decir en ruso? Sé decir Esdrasdovich. De verdad. Esdrasdovich, das Vidaña, Nasrlovia, Tobarich. Sé decir también... Solidaridad. ¿Sí? Claro. Pues con eso, te auguro un día muy completo en Barcelona. Gracias, David. Gracias, André. Hasta mañana. Chao. ¡Ahora! Chao. 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 Chao.